hola chicos y chicas que tal soy un grafcom en donde hacemos un video donde es que lo retomos justamente donde lo hemos dejado y bueno vamos a ver si está aquí esta gente pero voy a pasar de ya un poco voy a pasar de ya un poquitín pero solo un poco sube, vamos, caballo, vamos, caballo, 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 caballo a ver de que es la piedra hay alguien ¿quién eres? lol me ha matado la puta madre no me jodas que me va a volver a tocar matar al dragón ay que asco que asco que asco que asco tío vale perdón un segundín aquí bueno vamos a ver vamos a ver venga carga 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 joder estoy aquí porque bueno he ido a a dejar cosas y a mejorar la armadura y el arma pero poquito más no es lo único que he hecho así fuera de cámara ahora vamos a matar el subnormal ese ya es esto ya es venganza más más que otra cosa venga macho carga 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 el dragón pues lo tendré que matar otra vez que antes me lo han quitado le quedaba un toque de vida y la ha matado otra persona venga hombre que es para hoy ¿y dónde está? ¿dónde estás? aquí ¿saldrá o no? por ahí está no va a hacer ni falta el arco a ver si por ahí traigo mal mal muérete de una puta vez no te das cuenta y atacando a la pobre gente bueno pues has muerto tío ¿qué quieres que le haga yo? has muerto y Sinda también ha muerto la mujer ay ay señor qué pena más grande no sé quiénes eran voy a llevarme esto que me hace falta para hacer flechas así movidas y brazarles de cuero que te los puedes meter por los cast y vosotros no os podéis haber muerto vosotros ya pues nada si están muertos no lo van a echar de menos ahora 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 ¿dónde estás? querido Arbak tienes coche tienes nombre de coche tienes coche de nombre ahí va incluso vamos para allá no sé cuántos capítulos le quedaron a la serie no creo que les queden muchos pero bueno vamos a subir de seguido también la guerra civil y poquito más bueno un poquito más la guerra civil la hermandad oscura y por último el último DLC que nos queda por subir pero ese no sé si lo subiré de seguido o lo haré más tarde pero bueno en principio es todo seguido y luego pues no sé qué juegos subir no sé no sé qué subir la verdad creo que esta serie bueno Sparing sustituirá a The Out of Space si no pasa nada a estas alturas ya estaréis viendo o ya habéis visto Far Cry Blood Dragon así que no sé no sé no sé luego a lo mejor cambio de idea que eso también es muy habitual en mí sube sube caballito luego a lo mejor cambio de idea y no y no lo hago así pero no lo sé aún no te voy a meter un FUS RODA la fuerza implacable no creo a volar pues no has volado no has volado pedazo de mierda me da que le he dado a robar que es quitar de medio caballo pelear con el caballo con pasión puto caballo tío le da más flechas al caballo que es normal que es normal que es que es aumenta al 90 bien 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 mis flechas la otra por el objeto piedra sombría Una vez al día La mala duda Cancelar Vamos, tanto para nada Para nada Me voy a decir me mato Ahora por su normal Y ya dejaría de grabar Nada más que de la mala hostia que se me pondría Bueno, vamos para adelante Un momentín ¿Ya? Salón de los Ruiseñores, vale, perfecto Yo también me alegro de estar ¿Qué significa este lugar? ¿Estará aquí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Claro, vamos Por aquí, por favor ¿Qué sigo? Está aquí dentro Salón de los Ruiseñores A ver A ver, viendo Creo que un Riften podía comprar Otro terreno para crear otra casa Pero No No lo hago cierto tampoco Allí Va a tocar salir y entrar otra vez Esto basta para hacer que la cabeza Vale No, pero se había rayado un poco el juego Ya no No se me ha vuelto a quedar pillado El rato que está jugando No ha pasado nada Y también pedí los disculpas Por el Por el corta rollos Pero bueno No No pude hacer nada No se podía hacer nada A ver A ver Estivamos piedra Vale Ahora tengo la armadura De Ruiseñor Que mola Mola, mola, mola Bota de Ruiseñor Guantelete de Ruiseñor Y me queda La armadura Aquí estás Mola Está guay La verdad Y tengo los ojos Ojos extraños Pero mola Mola un pegote Tengo que ir para acá entonces O qué tengo que hacer Porque no me marca nada Tío Pues nada Yo tiro para acá No puedo hacer esto Ahora mismo Una de dos Tengo que esperar A que los otros Subnormales vengan Mirad Sí Una vez para hoy Tío Creo que deberíamos Fiarnos de la chica Y aceptar el trato Parece que ya puedes Prestar el juramento Ya lo he hecho Vale Pues nada Me voy Tengo que hablar Con esta tipa Parece que ya puedes Prestar el juramento Pues venga Coño Mola La verdad Es que molan Las armaduras Parece que ya puedes Prestar el juramento Que tío Más pesada En serio Vale Vale Pues voy Ahora Puedo abrirte ya Pues nada Tendrá Tendrá que hacerlo Ella Y Me voy a morir A ver A ver Sorpreme Tendrá en clase De acuerdo Necesito saber Los términos Los términos Son muy sencillos Briñolf Nocturnal Te permitirá Convertirte en Ruiseñor Y utilizar tus aptitudes Para todo lo que desees A cambio Tanto en la vida Como en la muerte Deberás servirla Como guardián Del sepulcro Del crepúsculo Claro Siempre hay alguna trampa Aunque en esta situación Supongo que no hay Mucho que perder Si esto significa El final de Mercer Frey Podéis contar conmigo Vale ¿Qué hay? ¿No tienes todo listo Para hacerle el juramento A Nocturnal? Sí Bien Cuando abra la puerta Ponte en el círculo Al oeste Vale Vale He estado pensando Madre mía Tengo que El día que muera Mi personaje Va a tener que Rendir tributos A todos los Los Daedra A la hostia Esto basta Para hacer que la cabeza Te dé vueltas Pues nada A lo oeste Quítate Te mato Vale Vale Viene trajita de en medio Por cierto Le puse el casco Ya pareces un elfo De verdad Y eso que no lo es Yo te invoco Yo te invoco Lady Nocturnal Reina de la oscuridad Y emperatriz de las sombras Escucha mi voz Pasa de ti Ah Carly Me preguntaba Cuando volverías A ver Perdimos algo ¿Verdad? Me va a tirar He venido ante ti Para arrojarme A tu misericordia Y aceptar La responsabilidad Por mi fracaso Ya eres mía Carly Establecimos Tus condiciones Hace mucho ¿Qué podrías Ofrecerme ahora? Tengo otras dos personas Que quieren negociar Al moramento Y servirte Tanto en la vida Como en la muerte Me sorprendes Carly Esta oferta Me beneficia Clarísimamente Si, la verdad Es que si Mi deseo de eliminar A Mercer Supera con creces Cualquier ansia De riqueza Sinustrísima ¿Venganza? Que interesante Muy bien Las condiciones Son aceptables Adelante Vale, guay Lady Nocturnal Aceptamos tus condiciones Nos dedicaremos A ti como centinelas Tanto en esta vida Como en la siguiente A mi no me convence eso Me vas a tirar Muy bien Nombro con el título De ruiseñor A tus iniciados Y te devuelvo Esa condición a ti Carly En el futuro Te sugiero Que evites Volver a decepcionarla Vale Hablaremos con Carly Ven por acá Ahora que ya Ha realizado el juramento Es hora de revelarte La última pieza Del rompecabezas El Mercer Pudo entrar En la cámara Del gremio Sin las dos llaves Porque había robado Algo del sepulcro Del crepúsculo La llave maestra Con ello Puso en entredicho Nuestros lazos Con Nocturnal Y en esencia Hizo que se nos acabara La suerte Bueno Si Pero no se limita A las barreras físicas Todos tenemos Actitudes latentes El potencial De llevar un gran poder Guardadas a buen recaudo En nuestra mente Mejor devolverla Ahora te das cuenta De que la llave Puede abrir Esos rincones El potencial Se vuelve ilimitado Acabamos a ser buena gente Bien Entonces es que comprendes Que se trata de algo más Que de la sed de poder De Mercer Si la llave No se devuelve A su cerradura En el sepulcro Del crepúsculo Las cosas nunca serán Igual para el gremio Y queremos que el gremio Vaya bien A medida que pasara el tiempo Nuestra suerte Disminuiría hasta desaparecer Y no sé si lo sabes Pero nuestra asombrosa suerte Es básica Para nuestro oficio La primera que devuelvo algo En nuestro trabajo Rara vez devolvemos Un objeto A su legítimo dueño Vamos Antes de partir Brinjolf Tiene algunos asuntos Que comentarte Te aconsejo Que lo escuches Vale Hay un último asunto Que debemos arreglar Antes de ir tras Mercer El liderazgo del gremio ¿Por qué me cuentas esto? Y yo hemos mantenido Una larga discusión Antes de que llegases Gracias a tus esfuerzos La traición de Mercer Ha quedado expuesta Una vez nos ocupemos de él Todo lo que queda Es restablecer La fuerza completa Y me ves a hacer a mi líder Hemos llegado a la conclusión De que tienes el potencial Para sustituir perfectamente A Mercer Como líder Del gremio de ladrones ¿Yo? Llevo en esto mucho tiempo Mucho He robado chucherías A los nobles Y he tendido trampas A sacerdotes Para incriminarlos Por asesinato Se me da bien Lo que hago Quizás sea uno De los mejores Pero es lo único Que sé hacer Nunca se me dio bien Liderar Nunca sentí deseos De hacerlo Ni me importó No lo quiero No sé qué decir Bueno Tenemos que hacer un recado Antes de tu coronación Así que no te me vayas A poner sentimental ahora En ese caso Está decidido Cuando todo esto Haya terminado Y los contactos De Delmin Me aseguren Que hemos recuperado Nuestra posición En Skyrim Nos ocuparemos De los detalles Vale Hasta entonces Tenemos toda una tarea Por delante Pues pongámonos Ahora He estado estudiando Los planos Que nos trajiste Y estoy convencido De que los ojos Del Falmer Se encuentran En las ruinas Enanas De Irkintan Carlia y yo Nos reuniremos Allí contigo Prepárate Chico Esta va a ser Una pelea Para recordar Vale Pues nada Vámonos Voy a cortar Supongo que irá Mejorar Armaduras Y cosas Bueno La armadura Y todo eso Así que ahora En un momentito Nos vemos Hasta ahora Gente Bueno Pues Ya he llegado El único problema Es que no he podido Mejorar La armadura Se necesita Para mejorarla Sale de vacío Y no tenía Tampoco encontrado Así que Dije que me entregara El oro Pero me hizo caso Oh no 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 Pues mira Si te hizo caso No Tendrá que subir Por ahí Un hacha De guerra Orca Vale Supongo que será por aquí Porque no me queda Otro camino Tampoco Quieto Quieto Pero yo no Vale Puede haber pasado por ahí Sin haber hecho El subnormal Muy Muy bien Muy bien No No me había Ni dado cuenta Digo No Pues Pues por arriba Aguante Salud Aguante Y monedas Asómate 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 amigo Acabo de despertar A todos Me va a venir Para abajo Machotes Que sol se apiade De ti Vaya sorpresa No pienso morir así Si еньte Aguante TIP Sigue No Sigue Tiras 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 Tenemos Tinas Y Que Tiras El Lo vamos todos al ataque tío que no me gusta que corra más que yo no se quitan si es que son retrasados yo te voy a dar con el arco no puedo contigo es normal dame las flechas tú que llevabas flechas de hierro vamos a guardarnos las flechas buenas como digo yo flechas de hierro bueno buenas dentro de comillas vamos a rapiñarle a esta gente lo que podamos a los de abajo igual nada pociones potis a tope de power a ver agachate tío venga ahí aquí está este señor flecha delfica flecha enana amatista flecha de hierro lo que más hay son flechas de hierro pero bueno me la puedo quitar a la mierda también si quiero ahora miraré a ver las flechas que tengo y si no me interesan a ver si estás aquí a ti te recogí las flechas bueno lo que sea si no me interesa pues por allí creo que viene alguien si no es serana a ver la eléctrica cero cristal hierro dragón ébano enana por ahí las puedo tirar a la mierda vamos a ponernos las nórdicas que es serana momento vamos a ponernos las nórdicas no son tampoco muy malas mejor que las de hierro son pero bueno vamos 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 para arriba si no hubiese metido un fus roda en toda la cara el subnormal ese no hubiese enterado ni piter pero digo a lo mejor sale volando y hubiese estado muy gracioso pero muy 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 mucho ahí va trampa hacemos así abrimos de donde sales tu ufff ufff mierda me he caido eso es todo no puedes más esta de a cero bien dame lo que lleves siempre es bien cero nórdica me lo llevo venga tú ¿dónde estás? ¿de qué se trata? está bien veamos que tienes te voy a dar la armadura 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 que llevo aquí de mierda se lo va a poner seguramente pero bueno que me da igual vale ah pues no es la armadura ligera digo se lo va a poner a lo mejor para acá entonces hay un cofre más mierda alimentario guantulete de cristal no los quiero ligote de evanosis y aquí otro y esto que era el buzón de los enanos ok era esto estoy cogiendo mil cosas luego se me olvida venderlo todo y tengo un armario petado de cosas para vender porque se me olvida pero bueno vamos a ir en modo sigilo con el arco porque lo quiero quiero subir arquería al 100 pero yo también quiero subir esto para para conjurar armas no es conjuración no no me acuerdo ahora como como se llama aquí no habéis durado un pijo tío cofre se supone que es difícil vale ya sabemos que está ahí a la derecha ahí un poquito menos para la mierda que tenías pues es una puta mierda las cosas como son no sé por qué me no sé por qué me suenan estas ruinas pero bueno todas las ruinas en sí son muy parecidas son un mejorada de leyenda tiene poquito un poco daño que comparo con las otras pero bueno no sé si tiene cincuenta y cuatro cincuenta y siete cincuenta por ahí tiene a ver para acá no se puede ir no no a ver pues para acá agua puto liso de dos pones cago en tu vida virote aquí para esto me viene mejor el hacha creo 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 el hacha de chispas estos tenían gemas gemas y las gemas son bien aceite granaje no me interesa tú no sé para qué cojo los virotes y no uso las ballestas apenas apenas yo creo que no las he usado nada tira para abajo ¿veis? va algo mejor ni las ha movido ni las ha movido a ver a ver a ver a ver laborosa y una menor y yo creo que me mete me mete me mete mucha mierda mierda bichos tío ahí va llevas gemas las miro solo por bueno por las gemas y eso no es realidad todos me vienen de puta madre tengo un chorro también las cosas como son tengo un montón alguna trampa pisado y eso es wenn los rodea Oh viejo veo que ven le si van av a shit e ve Vale, gracias, Gemma, y tú tienes que tener otra, pues no, no tienes, es que me da igual, el fuego no me hace nada, bueno, me quema, tengo resistencia, por eso con los dragones, la escarcha a este personaje le va muy mal, los dragones de ese tipo son muy jodidos, que bueno, que vamos, que los tengo que pillar por la espalda de frente, no les puedo atacar, lo que a los otros sí, a estos no, me vais a perdonar un momentín, ahora vengo, bueno, perdonad el corte, ya estoy aquí, vamos a continuar, ay, me ha dado hipo ahora, la curiosidad mató al gato, ¿sabéis eso? Esto es aquí, nada de poder, fragmento, bueno, no, va a quedar una gema, un cofre, metal duemers, con eso se pueden hacer lingotes, muy bonitos, es una pena, lo digo mucho, con lo que me gustan esas armas, es una pena, el no poder, bueno, que tenga los valores de daño tan bajos, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Bien, estamos aquí. Mercer ha pasado por aquí, así que espero que no sea demasiado tarde. Briñolf y yo los hemos encontrado así, lo ha hecho Mercer. Hemos de cogerlo antes de que sea demasiado tarde. Vale. Debemos ir con cuidado. No me sorprendería que nos hubiera dejado alguna sorpresita preparada. No puedo esperar a cogerlo. No puedo esperar a cogerlo. Vale, casi. Voy a llevar las gemas, lo siento. Pero, oye va, mineral, lunar, puta madre. Son Farmer, tío. Y, bueno, ¿qué os parece? No hay forma de cruzar. Vamos a dejar el capítulo de aquí. Yo sé, el siguiente va a ser muy cortito, seguramente. Pues no creo que le quede mucho. Pero tengo que dejar... Pero bueno, tengo que dejar el video aquí. Muchísimas gracias por verme. Como siempre digo, like favoritos os gustó. Disle like si nos gustó y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.